¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Mi nombre es Granda, se ven bien a tu canal, mi canal y como puedes ver en el YouTube, hoy vamos a tener un video en colaboración con Alicé, a Melechita Makeup, yo sí la conozco y es una chava que se dedica a todo el rollo de maquillajes y reseñas, maquillajes de fantasía, te la súper recomiendo, no es por nada, pero sus videos son bastante buenos, así que te invito a que lo apoyes, te voy a dejar su link aquí arribita, abajo y al final del video para que se te haga fácil llegar, si vas a mi parte por favor déjale un saludo muy 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 amoroso y bueno, voy a continuar con el tema del video, ok, voy a continuar con el tema del video y es nuestro cuidado facial, les va a sonar bastante simple mi rutina de cuidado facial, pero a mi me funcionan, todas estas cremas que les voy a mostrar, a mi me funcionan en una piel seca, seca normal, porque tampoco es que no produzca mi propio cebito o esas cosas, porque si lo hago, ok, como primer producto, que no me puede faltar de este, me he acabado dos, es esta crema, es una crema, es una leche o un limpiador facial desmaquillante, es una leche desmaquillante, para mi tenía esa consistencia, no hace tanta espuma, cuando tú lo pones, la verdad es que no, pero yo me ayudo de una esponja facial, es esta de Ron Jafra, aquí está, y esta yo la aplico sobre mi rostro húmedo, pongo en la esponja, me doy mi masaje, me retira el maquillaje, perfecto, esto me retira el maquillaje de ojos, muy muy fácil, la verdad es que me gusta mucho, el aroma es agradable, no deja esa sensación tirante, ni tampoco deja la piel sucia, la verdad es que retira muy bien, pues todo, o sea, tirrita, maquillaje y esas cosas, ¿no? Como siguiente producto, de la misma línea, les voy a mostrar lo que utilizo para exfoliarme, ¿ok? Que es esta, que también es de Jafra Royal, esta me la pongo, me la aplico, perdón les decía, esta me la aplico sobre el rostro limpio, de preferencia después de esto, esta solamente la utilizo una vez a la semana, esta es una mascarilla exfoliante, me lavo el rostro, me aplico esto, doy ligeros masajes en forma circular, esta tiene un tintecito negro, porque tiene microesperas volcánicas, algo así dice aquí, y es muy hidratante, me deja la piel súper suave, no me lastima, porque he tenido la experiencia de unos exfoliantes que me dejan la piel literalmente muy 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 rosada, muy mal, la verdad es que sí, y este no lo hace, la verdad es que no, es fácil de aplicar, te aplicaste, y también es muy fácil de retirar, no tiene ninguna sensación en la piel, más que de placer, de placer, o sea, realmente sientes la piel muy muy rica. Como siguiente producto que este lo utilizo, antes de maquillarme o cuando noto que mi piel está como muy reseca en estas áreas, porque este es un concentrado, dice que tiene veneno de viora, la verdad es que yo no sé, en sus ingredientes, dice que los tiene, que trae péptidos, pero, no le voy a dejar a la duda, este me costó creo que 40 pesos, la verdad es que funciona muy bien, ocupo muy poca cantidad, va hasta aquí, me gusta mucho, si noto que hidrata, porque si noto que hidrata, pero como que no es la maravilla para mi piel, pero pues me gusta, la verdad es que sí lo volveré a comprar. Como siguiente crema, que esta la utilizo antes de mi maquillaje y por las mañanas, es mi crema de día, digamoslo así, sí, es mi crema de día, es esta, porque humecta, pero no deja esa sensación grasosa, esta es la Cuidado Nutritivo de Nivea, ok, actualmente estoy utilizando esta y abro paréntesis en este momento. A mí me gusta muchísimo la crema Nivea, la que es completamente azul, la de tarrito de lata, bueno, talla es tarrito, completamente plástico, pero es azul, usted sabe cuál es la Nivea clásica de siempre. Esa crema, yo la utilizo como mi contorno de ojos y como mascarilla hidratante, la verdad es que para mí es un hit esa crema, yo creo que le debo muchísimo a esa crema de la tonicidad de mi piel, porque generalmente esa mascarilla me la hago una a dos veces por semana y mi contorno de ojos es de siempre, ahorita no lo tengo, se me terminó, no lo he comprado, pero yo me lo aplico en el contorno de ojos absolutamente en todo y así lo dejo toda la noche, a mí me gusta muchísimo, lo he recomendado mucho y la verdad es que a las personas que se los he recomendado les ha funcionado. Entonces, Lines, el contorno de ojos es muy reseco y no quieres como que invertir mucho en, ok, un ruido extraño, si no quieres invertir mucho en un contorno de ojos te recomiendo la crema Nivea de tarrito, ok. Bueno, volviendo, esta es mi crema de día, la utilizo antes del maquillaje y como mi protector solar utilizo este que es el de Dr. Simi, este es para cuerpo y rostro. Me gusta muchísimo, es resistente al agua, no es pesado, porque no es pesado, es bastante ligero, la capita blanca que suelen dejar otros, con este desaparece por completo, el aroma no tiene aroma muy potente a bloqueador, a mí me gusta mucho y la verdad es que sí funciona, yo he notado una mejora en mi piel, desde que utilizo bloqueador porque antes no lo hacía, la verdad me saltaba ese paso, pero ahorita sí utilizo bloqueador y soy la traumada del bloqueador. Entonces, este lo comparto con mi niña y también lo utilizo, primero pongo mi crema hidratante y después pongo mi protector solar y después mi base, así es el orden en que yo aplico mis productos y como mi crema de noche es esta, esta la he terminado dos veces, esta es la segunda vez que la utilizo, sí, la segunda y me gusta muchísimo, esta crema me ayudó muchísimo, pero cabrón, hace un año yo tenía aquí una marca, ya se me estaba haciendo una ruga, pero más que nada era una marca porque yo suelo fruncir así y me la desvaneció por completo, no me la borró, me la desvaneció, actualmente todavía la tengo, pero sí te mantiene muy hidratada la cara, esta solamente la utilizo de noche, solamente noche porque sí deja la sensación grasa, cosa que a mí no me molesta para nada, para nada me molesta la sensación grasa porque mi cara es pues seca, me gusta muchísimo, de hecho a esta le voy a hacer una reseña en especial, es fácil de distribuir y el aroma rico, sí, la verdad es que es muy rico, y aquí está, o sea, pero sí se siente grasosita, si tú andas buscando una crema que te ayude a desvanecer arruguitas ligeras, tampoco es que yo tuviera la marca así del diablo aquí, no, una arruga ligera, una pequeña línea que se te está haciendo, la verdad es que esta funciona de maravilla y es súper económica, espero te haya gustado este video, espero vayas y conozcas a Alice y veas todo su trabajo y este video haya sido de tu agrado y si así fue, déjanos un like y nos vemos en una próxima, bye!